Un placer el volver a saludarte. Hoy te traigo 5 claves para que seas una persona auténtica, con espontaneidad, natural y sincera. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal. Sin duda alguna aquí vas a encontrar muchos temas de tu interés. Y si activas la campanita serás afortunado en recibir una notificación cada vez que suba un video nuevo. Pues a modo de introducción te cuento que para ser una persona auténtica, espontánea, natural y sincera, tienes que liberarte de las apariencias, dejar de representar las cosas que no son. Además, reconocer cuando tienes problemas, cuando te has equivocado. No buscar disfraces para mostrarle a los demás algo que realmente no eres. Y es que la naturalidad, la espontaneidad son cualidades que todos deberíamos tener porque así existirían mejores relaciones humanas. Sin segundas intenciones ni envidias. Ser espontáneos brinda un entorno de tranquilidad y de paz. Además, es muy fácil saber si no estás siendo auténtico, natural. Porque en la mayoría de las situaciones, quienes viven detrás de una fachada falsa, se compran un carro caro por encima de sus posibilidades, o una casa demasiado grande que los mantiene asfixiados económicamente, o viven comprándose ropas y zapatos de marca, o haciendo viajes extremadamente caros, que lo único que hacen es endeudarlos por largos periodos de tiempo. Toda una mentalidad de pobreza. Ahora bien, es fácil ser espontáneo. Solo ten confianza en ti mismo y acéptate tal y como eres, dejando a un lado los artificios y las inseguridades. Aquí te traigo 5 claves para ser una persona auténtica, natural, espontánea y sincera. La número 1. Sé feliz con lo que tienes, lo que has podido lograr con mucho sacrificio y con lo que eres, sin preocuparte en lo que piensan los demás. La felicidad no la vas a obtener a través de las cosas materiales. La número 2. No valores a las personas, ni por el carro, ni por la casa, ni por la ropa, ni los zapatos, ni tampoco por su trabajo. Nada de esas cosas dan prestigio, autenticidad, naturalidad. Solo mira en el interior de las personas. Ahí es donde encuentras realmente quiénes son. Y eso te va a ayudar a encontrarte a ti mismo. La número 3. Fortalece tu espíritu saliendo de la zona de confort. Esto significa hacer cosas que normalmente no harías. De seguro vas a incrementar tu autoconfianza. Vas a creer más en las cosas que puedes lograr. Tampoco tengas miedo a emitir tu opinión en un grupo, por diferente que sea. Eso sin duda alguna te va a convertir en auténtico y más natural. La número 4. Deja de querer todo lo que tienen los demás. No es saludable para ser una persona auténtica, natural, querer alcanzar metas o tener cosas materiales porque lo viste en amistades, vecinos o familiares. Haz tus propios planes, lo que realmente quieras alcanzar. Y todo pensando con los pies puestos en la tierra, de acuerdo con tus posibilidades reales. Y la clave número 5. Trabaja seriamente en fortalecer tu autoestima. Lo más importante es que cada vez más puedas apreciar en ti todo lo que vales como persona. Con toda certeza, tu forma de actuar se volverá más espontánea. Serás más transparente, natural y sincero. Recuerda que una autoestima alta es un factor importantísimo que permite mostrarnos tal como somos, sin sentir ningún miedo a demostrarle a los demás quienes somos en realidad. En resumen, para ser una persona auténtica, espontánea, natural y sincera, tienes que liberarte de las apariencias. Dejar de representar las cosas que no son. Además, reconocer cuando tienes problemas, cuando te has equivocado. No buscar disfraces para mostrarle a los demás algo que realmente no eres. Hasta la próxima. ¡Gracias!